Bueno amigos, sean todos bienvenidos aquí a este nuevo video de actualizaciones. El EMUI 11 basado en Android 11 con el Magic UI 4.0 para los dispositivos Honor ya está disponible para estos dispositivos que de por sí es un listado bastante amplio. En comparación con la beta cerrada ya hay un listado amplio de dispositivos. Tenemos aquí de la serie Mate, aprecien muy bien, donde está confirmado la serie Mate 20 excluyendo el Mate 20 Lite. Tenemos la serie P incluyendo el P40 Lite que no estaba dentro de la beta. Tenemos el P30 normal, P30 Pro y la nueva edición del P30 Pro. Tenemos de los Nova Series los Nova 7, Nova 6, Nova 5 donde está incluido el Nova 5T. Pueden apreciar de la serie Enjoy, tenemos también estos dispositivos que ya de por sí pueden disfrutar del Android 11. Tenemos acá las tabletas de Huawei por supuesto y en introducción con los dispositivos Honor aquí están con el Magic UI 4.0 basado en Android 11. De por sí te debo informar que estos dispositivos estarán arrancando a recibir estas actualizaciones a partir de diciembre de este año donde ya como tal las actualizaciones del Android 11 en Huawei comienzan a coger bastante fuerza a comienzos de 2021 si Dios permite. De por sí, en la presentación de los Mate 40 series será prácticamente la hoja de ruta iniciada y donde será revelada la actualización y calendario del Android 11. Tengan ustedes un día lleno de bendiciones, déjenme todas sus dudas ahí en la caja de comentarios y qué te parecen estas actualizaciones de Huawei hasta el momento. Para mí es un placer decirte de que ya hay más dispositivos. Esto sin contar los nuevos dispositivos que están saliendo a partir de este año. Dios te bendiga, hasta la próxima. ¡Gracias!